¿Eres de las personas que piensan que las legumbres son solamente para hacer sopas? Bueno, te tengo una noticia y es que sirven para muchas cosas, así que quédate a ver este video porque vamos a hacer una deliciosa receta con frijolitos. Soy Melisa Sánchez, facilitadora de alimentación, hábitos y salud y también soy profesora de cocina saludable y alimentación consciente. Acompaño a las personas a reconectarse con los hábitos desde el autoconocimiento y el reconocimiento de su metabolismo. Y hoy quiero compartir contigo una deliciosa receta que te va a mostrar que podemos utilizar los frijolitos de una manera diferente e integrarles a nuestra alimentación de formas ricas y que podamos disfrutar al máximo. Pero antes de empezar con esa receta, te quiero contar un poco sobre estos frijolitos. Estos frijolitos son los frijoles blancos, yo sé que los conocen no solamente en Colombia sino en muchos países de América y quizás del mundo y son nativos de acá de América como muchas variedades de frijoles. Aquí en Colombia le llamamos blanquillo y son muy versátiles porque tienen un sabor un poco más neutro y se pueden utilizar tanto para ensaladas, sopas o bowls y también para hacer ciertas salsas como esta que vamos a hacer hoy. Esta salsa que vamos a hacer hoy que se llama hummus, es originaria de los países árabes pero normalmente se hace con garbanzos. Hoy vamos a hacer una variación para que también aprovechemos los ingredientes que tenemos a la mano y también utilicemos otras formas de preparar los alimentos. Pero antes de hacer ese hummus, quiero que conozcas tres tips sobre las legumiosas que es importante que resaltemos. El primero, ¿las leguminosas son fuente de proteína vegetal o son fuente de carbohidratos? Bueno, ellas aportan ambas. Las leguminosas contienen proteína de origen vegetal pero también contienen carbohidratos. La forma como nuestro cuerpo las asimile es lo que va a hacer la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a nuestra genética, nosotros podemos necesitar una cantidad de proteína no tan alta y una cantidad de carbohidratos moderada. Para esas personas, la proporción que tienen las leguminosas de proteína y carbohidratos es adecuada. Pero hay otras personas como yo que necesitamos una mayor cantidad de proteína y muy pocos carbohidratos y entonces las leguminosas se convierten en un exceso de carbohidratos para mi cuerpo. Entonces, por eso es muy importante que primero conozcas cómo funciona tu cuerpo, cómo es tu individualidad y ahí podrías saber cómo hacer realmente el balance del plato y si la proteína vegetal que viene de las leguminosas es conveniente para ti o no lo es. Lo segundo es que las leguminosas siempre se deben activar. ¿Esto qué significa? Las leguminosas poseen una sustancia que se llaman leptinas y son antinutrientes y esos antinutrientes interfieren con la absorción de nutrientes de otros alimentos y también las leptinas tienen una toxicidad un poco, es leve, pero que a la larga puede causar ciertos problemas en nuestro cuerpo. Entonces, la idea es retirar esos antinutrientes para que podamos tener una mejor asimilación. Entonces, ¿cómo se hace? Los ponemos a remojar en suficiente agua. La idea es que sea ojalá 12 horas. Aplica para todas las leguminosas, no solamente para los fríjoles, sino para las lentejas, para las arvejas, para los fríjoles verdes también o los fríjoles frescos, para todos los garbanzos y otras que hay muchísimas, muchísimas. Y después de esas 12 horas debemos botar el agua del remojo y enjuagarlas. Meli, es que mi abuelita dice que no se puede botar el agua del remojo porque eso es muy común acá en Colombia porque se bota el sabor. Bueno, te cuento que en ese aspecto la abuelita de pronto no tenía tanta claridad porque cuando tú botas el agua del remojo lo que estás botando son esos antinutrientes que no nos hacen bien y el sabor realmente está por dentro de los frijolitos. ¿Listo? Bueno, muy bien. El tercer tip que te quiero comentar hoy es que es bueno mejorar su digestibilidad haciendo un proceso previo. Entonces, para que no nos pegan pesados, para que podamos digerir mejor los almidones, podemos poner a hervir suficiente agua. Cuando ya el agua esté hirviendo, podemos agregar dos o tres cucharadas de vinagre y poner ahí las leguminosas que están previamente remojadas. Las dejamos alrededor de 10 o 15 minutos y después las enjuagamos, botamos el agua con vinagre y ya empezamos el proceso de cocción que conocemos tradicionalmente. Bueno, espero que estos tips te sirvan muchos y ahora sí nos vamos con nuestra receta. Para nuestra receta de humo de blanquillo vamos a utilizar una taza de frijol blanquillo ya cocinado, dos cucharadas de ajonjolito estado, una cucharadita pequeña de comino molido que es el que va a dar sabor, dos cucharadas de humo de limón, tres dientes de ajo que ya deben de estar pelados, tres cuartos de taza de aceite de oliva, una cucharadita de sal marina y pimienta al gusto. Entonces vamos a tomar la licuadora y vamos a incorporar los frijolitos que como te dije ya deben estar cocinados, mides la cantidad de frijolitos una vez estén cocinados y le vamos a agregar a esto el zumo de limón que debe estar colado si no se te pone amargo, después los ajos que la idea es que ya estén desvenados, te dejo aquí el video de cómo se desvenan los ajos, el ajonjolí, el comino y la sal. Listo, todavía no ponemos el aceite. Finalmente si quieres le puedes poner un poco de pimienta. ¡Ojo! No me vayan a poner el aceite porque el aceite se debe poner después en hilo para poderle dar la textura a la receta. Vamos a tapar y vamos a empezar a licuar. Cuando los ingredientes estén returados ahí es cuando ya ponemos el aceite en hilo que es un chorrito delgado como te estoy mostrando a continuación. Aquí no fue necesario, pero muchas veces algunas personas quieren que sea un poco más cremosa la receta, entonces tú puedes agregar al final un cuarto de taza de agua también en hilo mientras vas licuando y así te queda un poquito más cremosa y más blanda. Bueno, espero que disfrutes muchísimo preparando esta receta. Cuéntame si tienes preguntas o cómo te fue con la receta en los comentarios y nos estaremos viendo en próximos videos. Te deseo una feliz semana.